20 de julio de 2016, Quinta de Olivos. Señor Presidente, gracias por recibirnos. Un placer. Las mejoras prometidas se demoran, hay recesión. Es la idea, me parece. Crece el número de pobres. La comida que ha aumentado de manera tremenda. Tengan claro que yo trabajo por la mentira y la corrupción. La inflación, la pobreza, la devaluación de la calidad educativa, la crisis final. Todas las medidas que he tomado han sido una política equivocada. Cada día la energía cuesta mucho más. Lo que estamos haciendo con los jubilados es una mentira. Yo estoy muy orgulloso de haber generado un espacio donde la justicia esté distraída frente a lo que pueda hacer cualquiera de mis funcionarios. Que permitan que haya abuso en los precios. Ya nos conocemos hace mucho tiempo. La gente hace rato se dio cuenta que yo tomé una decisión en mi vida. Que mi futuro, mi felicidad iba a pasar por acumular más millones en una cuenta. Eso es algo emocionante. Realmente he prometido un impuesto perverso por primera vez en la historia. La pobreza está en cada economía regional. Lo estamos haciendo. Usted está gobernando para los ricos. Lo importante es que el que gobierna ponga reglas de juego claras. Mi tarea es crear connivencia perversa entre la política y el mundo empresario. ¿Cuánto se robó, presidente? No, qué sé yo, millones. Más de 640 y pico de mil millones de dólares más que la década menemista. No lo puedo creer. Predico con el ejemplo. Eh, qué... Lo... Lo... La... La... De... 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 Calcari. Calcari.